Restos de Abril, de Camila Llévate los restos de abril Llévate los restos que jamás te di Los segundos de mi reloj Si es tu corazón rotundo Llévate tu fe y el dolor Llévate tu nombre lejos de mi voz Llévate en silencio que aquí Que has visto ganar de ti Llévate mi fe y el universo Que se vuelve tan pequeño No tengo nada por venir Me ves barata Su amor fugaz que a veces llega A veces más Llévate en silencio que estoy desorientado Que sigo con la noche Llévate esta absurda verdad Dile donde guardo tanta soledad Llévate contigo tu voz Y jamás te di a Dios Llévate mi fe y el universo Que se vuelve tan pequeño No tengo nada por venir No tengo nada por venir Me ves barata Si no estás al lado 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 Mi amor Llévate mi fe y el universo Que se vuelve tan pequeño Mi amor No tengo nada por venir No tengo nada por venir Me ves barata Gracias a days con a Prozenta Me ves barata Miraba que haces todo Mi amor Canto Me deseo Canto Gracias por ver el video